Angustia y misterio rodean el naufragio de un barco lleno de estudiantes en Nahuas de Corea del Sur. De las 462 personas a bordo, casi 300 continúan desaparecidas. Por el momento se han confirmado cuatro muertes, entre ellas las de una mujer miembro de la tripulación y dos adolescentes. Unos 180 náufragos han sido rescatados, 55 han resultado heridos. En el gimnasio de la localidad de Yindo, la espera para padres y demás familiares resulta insoportable. El primer ministro surcoreano, Kum-Hong Wong, que había acudido al lugar para apoyarles, ha sido increpado por algunos de ellos, que le han acusado de no estar haciendo nada para encontrar a los suyos. Sin embargo, durante la noche continuaba la frenética búsqueda en la que participan 200 especialistas, casi 100 embarcaciones y 18 helicópteros, aunque la visibilidad era casi nula. Los buzos esperaban poder acceder al interior de la embarcación. Dada la baja temperatura del agua, hay escasas esperanzas de encontrar supervivientes entre los atrapados allí. Queda también por conocer las razones del accidente del ferry, que había partido de Incheon, al oeste de Seúl, con destino a la turística isla de Yeyu. Ante la ausencia de recifes o rocas contra los que poder haber chocado, algunos expertos achacan la tragedia a un fallo de la nave. ¡Argadio! 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 Gracias.